Juan Pablo, chicos, ya están al aire, así que en cuanto quieran pueden empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos al aire, así que Silvana, cuando quieras arrancar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, de a poquito irán ingresando los estudiantes colegas. Así que, bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra jornada de nuestra diplomatura superior en Historia de Entre Ríos. Hoy nos encontramos con la primera clase del seminario denominado Historia de la Economía de Entre Ríos. Tenemos el placer de recibir y tener con nosotros al contador Juan Pablo Enríquez, quien estará a cargo de este seminario. Juan Pablo, bienvenido. Él es contador público nacional, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED de Paraná. Está realizando una especialización en economía industrial, tiene experiencia en administración pública provincial y municipal, tiene estudios contables, empresa de servicios financieros y alimenticio, es docente universitario y muchas ganas de acompañar la propuesta de la diplomatura. Así que, bienvenido, Juan Pablo. Lo va a estar acompañando Ana Paz Larsen y Claudia Siaponi. Así que, bueno, y por supuesto, Ricardo en la parte técnica y asistencia. Así que, bienvenidos. Que tengan una hermosa jornada de aprendizaje. Adelante, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes, buenas tardecitas. Espero que me escuchen bien. Que nos escuchen bien. Primero agradecer un poco a Silvana, a Francisco, que nos han convocado para formar parte de esta actividad que consideramos es crucial para la educación entrerriana en términos de poner en discusión proyectos de país, proyectos de provincia, proyectos de sociedad. Y a lo largo de las últimas semanas, meses, hemos estado generando algunos contenidos, pero básicamente de estas temáticas que son cruciales para poder reinterpretar y rediscutir estos procesos históricos que han conformado nuestra provincia, nuestra tierra, nuestra patria. De hecho, esa imagen que tomamos como pintura para graficar lo que tiene que ver con nuestro seminario, identifica a la provincia de Entre Ríos en términos de su ruralidad, ¿no? Y aquellos que venimos de pueblitos muy pequeños, siempre nos identificamos con imágenes de este tipo. Entre Ríos tiene una vinculación muy particular con la zona rural. Además, quiero agradecer a las integrantes del equipo docente, como bien figura en la filmina, son Ana Apas Larsen y Claudia Ciaponi, así que gracias por haber generado, digamos, este buen feeling, esta buena química de comunicación para llevar adelante todo lo que va a ser esta temática de cinco clases, donde vamos a exponer la economía, pero no solamente desde una perspectiva entrerriana, sino describiendo los ciclos, los modelos económicos que han tenido vigencia a lo largo de la historia argentina y cómo eso ha incidido en el territorio provincial, ¿no? Pero antes de hablar de esos modelos económicos y demás, también vamos saludando ya a toda la gente que se encuentra en YouTube, gracias por participar en vivo, sabemos que es muy complejo cursar en este tiempo tan difícil de la Argentina, con tantos trabajos, sobre todo de docencia y demás, así que para nosotros es un placer que nos estén acompañando en vivo, y también saludar a aquellos que en otros horarios pueden acceder al material para ir completando los seminarios. Vamos a arrancar con un disparador que tiene que ver con una frase de Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los mayores intelectuales que ha tenido la Argentina a lo largo de toda su historia, y que plantea, lo vamos a leer tal cual como para empezar a desmenuzarlo, pero plantea que estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño, solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros. Aquí básicamente lo que queríamos plantear es que desde una perspectiva ortodoxa, liberal, siempre se trata de imponer un sentido común hegemónico, en el cual se establece que los asuntos económicos son solamente para especialistas. Y lo que queremos desmenuzar es eso justamente, porque la economía tiene que formar parte de la cotidianeidad, de lo popular, de lo tangible, de esa supervivencia cotidiana que generamos habitualmente en nuestros contextos, y que tiene que ver justamente con entender la situación cotidiana. Como plantea ahí Scalabrini, si nos hablan en difícil, como se plantea muchas veces en la actualidad, desde los medios de comunicación, es porque hay algo que no está funcionando. Se me dieron a memoria que en algunos procesos históricos trataron de imponernos un sentido común anti-Estado, un sentido común que era lógico con un sistema de endeudamiento, bueno, montones de cosas que vamos a ir compartiendo a lo largo de todas estas clases, de todas estas charlas, para que se pueda ir reinterpretando un poco cómo interpretamos la economía. Que en definitiva, ¿qué es la economía? Cuando hablamos de economía, generalmente esa conceptualización ortodoxa que se hace de la materia, la vincula con la capacidad de administrar recursos escasos. Recursos escasos. Podría ser totalmente vinculado con que las necesidades, donde hay una necesidad, no existe un derecho para todos, como hace muy poco tiempo se expresaron desde el Poder Judicial. ¿A qué voy? Que también es importante poner en cuestión esa conceptualización tradicional y ortodoxa de la economía, que en definitiva, lo que se intenta hacer desde la economía es estudiar los patrones de distribución, ¿sí? ¿Quién se queda con la riqueza en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en el país y en el mundo? Justamente una de las cuestiones centrales es que el mundo es injusto y que el mundo tiene una concentración absoluta y creciente en detrimento de las mayorías populares, ¿sí? Mientras tanto estamos saludando a la gente que se va sumando a YouTube. Muchas gracias. Y, bueno, en función de eso, redefinir esas cuestiones, que son centrales, que no parta... A mí me toca ser docente de alumnos universitarios de 20, 21 años, y tienen una apatía enorme con lo que es la economía. La consideran como algo plenamente difícil y poco palpable, muy distante al lenguaje del pueblo. Lo que vamos a pretender nosotros es llevar adelante otro tipo de lenguaje, pero sobre todo lo que vamos a pretender es tener una permanente interacción con ustedes, quienes están del otro lado en este momento, para lo cual nos gustaría sobremanera que en el YouTube o en el Meet o en la red que estén conectados puedan ir presentándose y diciendo de dónde son y sobre todo de manera activa participando, ¿sí? Ana va a ir haciendo los comentarios en tiempo real de lo que ustedes vayan suscribiendo, re-preguntando o considerando en función de lo que vayamos viendo. ¿Cómo se distribuye un poco el programa de la temática? Primero vamos al tema de la evaluación. Ahí estamos cerrando algunos criterios, pero seguramente vamos a hacer una especie de consigna final con un par de puntos vinculados con todas las clases, con las cinco clases. Estamos hablando de 10 a 15 consignas donde desde nuestra perspectiva se pueda plantear cuáles han sido las temáticas centrales. Y una cuestión para que no se asusten. Cuando vean el material en PDF que está subido a las redes, subido a la plataforma virtual del seminario y de esta diplomatura, no se asusten porque tiene que ver con un material importante, sobre todo de la bibliografía de Norberto Balazo y de Filiberto Reula, haciendo mención a lo que es el esquema entrerriano. Pero nosotros, con estos powers, vamos a ser lo más sintético posible y vamos a abordar temáticas muy definidas. Más que nada, todo lo que es la bibliografía obligatoria y la bibliografía complementaria vienen a darle una caracterización que va a tender a que ustedes puedan reforzar todo el contenido. Lo que queremos plantear es que no se asusten. Que no se asusten porque entendemos que hay un montón de seminarios que tienen muy poco tiempo y acá lo importante es el ir y vuelta y que sepan qué autores hay que leer para más o menos tener una perspectiva en lo más objetiva de los asuntos económicos entrerrianos, nacionales y de alguna manera se lo puede también encasillar dentro de un contexto internacional. Hoy vamos a dar todo lo que fue la economía colonial, esa economía previa a lo que fue el modelo agroexportador que se inició en 1880 son muy similares en alguna conformación pero es central poner en discusión poder interactuar con específicamente los contenidos que hacen a nuestros inicios y nuestra conformación histórica. ¿Sí? Como para que tengamos en cuenta esto es información que que vamos a ir trabajando a lo largo de los próximos minutos pero tiene que ver con esa distribución de modelos económicos que han tenido vigencia en la Argentina. ¿Sí? Siempre que hablemos de economía es necesario instaurar o de alguna manera rediscutir cuáles son los modelos económicos. Si son modelos económicos que tienen una tendencia popular que defienden el Estado que defienden el país o si son modelos económicos que están estrictamente ligados a intereses por años al capital extranjero o aquellas clases oligárquicas que pretenden generar mayores procesos de rentabilidad para algunos pocos. Esa disyuntiva es la que se da desde el comienzo de nuestra historia y es la que perdura en la actualidad. El segundo tema que vamos a tratar en la próxima clase es el modelo agroexportador que va desde 1880 a 1930 ¿Sí? También trabajando sobre la vinculación que tenga eso en la provincia de Entre Ríos y haciendo un raconto de los principales sucesos de aquel proceso pero sobre todo estableciendo las características centrales del modelo. Generalmente se plantea como que ese modelo en donde la Argentina creció fue muy benefactor para el conjunto de la población y en realidad no fue así porque teníamos una clase trabajadora absolutamente precarizada y sin ningún tipo de derecho entonces son cuestiones que vamos a ir profundizando a lo largo del tiempo. La tercera clase va a estar encaminada en función de lo que es Hola Susana Gisela Ricardo y Angélica la tercera clase va a estar encaminada con el modelo de industrialización de sustitución de importaciones que tiene tres etapas ¿no? que atraviesa como eje central el peronismo pero que tiene el desarrollismo y tiene el pre-peronismo y que viene a sustituir justamente lo que fue la decadencia del modelo agroexportador. Fíjense que ese modelo económico que muy pocas veces se enseña en el sistema educativo viene a plantear que inclusive se dio en épocas donde hubo gobiernos militares gobiernos democráticos y gobiernos militares como para que empecemos a profundizar un poco y se me viene a la memoria esa necesidad mientras vamos ingresando al tema de hablar de poder ¿no? porque generalmente el sistema educativo en el cual estamos inmersos nos enseña en mi tiempo era introducción cívica después es formulación ética y ciudadana la conceptualización de poder en base a tres poderes centrales que son los vinculados con el Estado el poder ejecutivo el poder legislativo y al poder judicial pero ¿qué ocurre? nosotros tenemos un poder que generalmente funciona en el anonimato para la mayor parte de la población pero que es el verdadero poder es el poder real y es el poder económico ¿sí? por decirlo de alguna forma en esta situación compleja que tiene la Argentina quienes sostentan la mayor participación del poder son aquellos que son los dueños de los dólares ¿no? que no están justamente en poder del Estado sino que forman parte de un poder privado ¿sí? poder financiero internacional muy bien por el aporte en función de eso lo ponemos en discusión porque necesitamos rediscutirlo permanentemente en la comunidad de la población habitualmente no se habla de esto y el sistema educativo generalmente sigue vinculado con esto sino fíjense que cuando se habla del proceso militar eclesiástico civil de la dictadura a partir del año 1976 se plantea como el golpe militar en la generalidad de los acontecimientos ¿sí? pero muy pocas veces se pone en discusión el poder económico que fue el que perpetró ese genocidio a más de 30.000 argentinos y el que vino a implementar un modelo económico que ya había hecho sus primeras armas en Chile con el derrocamiento de Salvador Allende bien continuando con los que son los modelos económicos justamente la clase 4 va a estar dada por el modelo de valorización financiera me animo a anticipar que ese modelo económico que explotó en el año 2001 es la matriz de todas las angustias principales que atraviesa la población argentina en la actualidad ahí empezó un fuerte proceso de endeudamiento que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo y que ha sido muy difícil de controlar y ahí cambió a lo central que no solamente tiene que ver con la economía sino también tiene que ver con la vigencia irrestricta del individualismo del neoliberalismo como matriz imperante de las grandes ideas esa destrucción del tejido social de todo lo que tiene que ver con comunidad bueno ese modelo económico atravesó la dictadura el gobierno del CONSIN que intentó en algún momento generar alguna alternativa a ese modelo pero se lo llevó puesto el sistema los dos gobiernos de Menem y el ocaso de la Rúa esa va a ser la clase la temática número 4 que vamos a tratar y por una cuestión de convergencia de todos los temas y demás vamos a generar que la clase 5 se vincule con el modelo de desarrollo industrial implementado desde 2002 2003 hasta 2015 el modelo de valorización financiera en su segunda intervención desde 2016 a 2019 y hacer una descripción de la actualidad que en estos 2, 3 años que lleva esta nueva gestión ha pasado de todo en la Argentina necesitaríamos hacer un raconte importante de lo que ha ocurrido y obviamente vamos a ir haciendo esa vinculación permanente con el accionar del proceso económico de la provincia de Entre Ríos que siempre está atada al contexto nacional por eso no queremos que se genere una caracterización de la provincia en tanto y en cuanto no se hable de su contextualización dentro de un marco de un proyecto nacional ¿sí? que puede ser más federal menos federal que puede generar cierta vinculación activa con las provincias o puede como pasó en la década del 90 cuando se descentralizó la educación y la salud pública y obviamente eso fue una reestructuración enorme del Estado que terminó desmejorando la calidad de la educación de la salud pero sobre todo desfinanciando a las provincias lo vamos a ir charlando a medida que avancemos en la semana Juan Pablo Sí Yo te estaba escuchando justamente y pensaba ¿no? qué importante este recorrido que vamos a hacer en este seminario para pensar también lo que se nos está viniendo ¿no? justo que vos decías esto de los dueños del dólar ¿no? y todo lo complejo que se ha vuelto nuestro salario como docente que día a día está cayendo ¿no? me parece muy interesante este recorrido para hacer después no sé quizás una reflexión mucho más profunda de la complejidad de esto ¿no? y entender que no es nada actual sino que esa es un proceso ¿no? Sí absolutamente desde ya instamos a quienes estén participando a que nos interrumpan todas las veces que considero necesario para hacer algún tipo de comentario ¿sí? nosotros paramos lo reflexionamos y continuamos ¿sí? esto se genera un mecanismo de participación mucho más activo cuando sea bajo esas perspectivas ¿no? de un trabajo permanente entre todos los interlocutores absolutamente coincido con vos Ana en el desarrollo y en la temática y en el contenido no tiene ningún sentido estudiar nuestros procesos históricos en este caso vinculados con la economía sino tenemos una una directriz que nos nuclee que nos una con la actualidad la mejor manera de interpretar los acontecimientos actuales es teniendo un vasto nivel de análisis de desarrollo de profundización de lo que fueron nuestros procesos históricos de lo contrario no hay manera absoluta de interpretar nada por sí mismos sino que somos absolutamente interpretados por aquellos que concentran la palabra como decía el filósofo italiano Antonio Gramsci quien controla las palabras controla la realidad y eso se da habitualmente y la única manera que tenemos de erradicar un poco ese intento hegemónico de colonizar nuestras conciencias es profundizando este tipo de seminarios de diplomaturas de charlas de conferencias de conversatorios que tiendan justamente a aumentar el nivel de reflexión de nosotros como docentes y ustedes que están del otro lado que en su mayoría también son docentes y por eso nos gustaría y ya dejo la inquietud también Ana lo voy recogiendo a mí me interesa sobremanera yo soy de un pueblito muy pequeño de la provincia de Entre Ríos que se llama Durazno ¿sí? Durazno tiene 500 habitantes ahora tiene cerca de mil queda en el corazón del departamento Tala por eso esa foto esa imagen de la ruralidad que de alguna manera caracteriza a este seminario también tiene una identificación con esa patria chica que alguna vez nos vio nacer y que queremos tanto y que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón pero independientemente de eso rediscutir las cuestiones que hacen a nuestra conformación es central ¿qué podemos decir? acá en este PowerPoint vamos a dejar algunas directrices de lo que consideramos son como las temáticas centrales a abordar cuando hagamos ese cuestionario que es un trabajo una especie de trabajo práctico que van a poder hacer en grupo va a haber tres o cuatro preguntas de cada clase no más que eso y nosotros vamos a tener una especie de vinculación en orientar dónde está la respuesta a esa pregunta independientemente de que la vamos a ir charlando en clase ¿no? Por ejemplo la primera moneda se creó en 1813 vamos a hacer como un vuelco permanente subiendo y bajando los años que se vinculan con este proceso que tiene que ver con la llegada de Colón a América ¿no? hasta que se da la primera revolución de mayo se da la independencia de 1816 y también en esa postura de entrerrianía poner en discusión lo que fue la figura de Artigas ¿no? que trajo para la patria no solamente entrerriana para la Argentina y para toda la banda oriental para la patria grande un proyecto de distribución de la tierra un proyecto emancipador un proyecto descolonial justamente fíjense que los españoles encontraron en América enormes riquezas que luego terminaron saqueando tiene que ver el entendimiento de los procesos económicos con justamente la vinculación de nuestras conciencias en función de interpretar los procesos históricos tanto en la Argentina como en la en la entrerrios de aquel tiempo la principal actividad económica se sustentó en la conformación de las estancias comunidades productivas ¿sí? las estancias comunidades productivas ¿pero qué había aparejado con la vinculación de las estancias comunidades productivas? la conformación de los latifundios ¿no? fíjense el problema que tenemos hoy en la Argentina yace desde nuestros comienzos históricos y los latifundios tienen que ver con enormes extensiones de tierra que están en poder de pocas manos ¿sí? después al final cuando veamos entre arriba vamos a ver algunos de los apellidos ilustres entre comillas que se adueñaron de toda esta territorialidad me salió territorialidad no sé si Ana querés hacer alguna consideración mientras preparo un matecito no sí que no pierdan de vista esto de lo que vos dijiste anteriormente del poder como poder económico y esto de que está en pocas manos algo que se vive constantemente algo que no ha cambiado algo que sigue estando ¿sí? piénsenlo a eso y no no lo pierdan de vista ¿sí? aquí estamos vinculando la economía y la educación y a veces siempre nos resulta necesario recalcar dos figuras importantes en términos educativos que tuvieron que ver con la educación de nuestros pueblos y una vez el inicial de todo esto quizás fue Simón Rodríguez que fue el gran educador de Simón Bolívar el primer o uno de los tres más importantes libertadores que tuvo América y Pablo Freire más aquí en el tiempo a lo que vamos con esto es en el planteo de poner en debate la educación como una herramienta popular de liberalización de nuestros pueblos la libertad de nuestros pueblos a través del conocimiento ¿sí? es lo que Simón Rodríguez le inculcaba permanentemente a a Simón Bolívar en esa cuestión de romper con esa hegemonía educativa que solamente viene a cuidar que viene a proteger los intereses de la clase dominante y daría la sensación que inclusive en la actualidad es una gran deuda que tenemos en la democracia de a través de los sistemas educativos empezar a rediscutir los privilegios de esa clase dominante que pareciera y esto lo vinculo con lo que dijimos anteriormente no está sujeta a ningún tipo de crítica ni de cuestionamiento es lo que decía Paulo Freire el sistema educativo está conformado por la clase dominante para evitar que se cuestionen sus privilegios y si no se cuestionan los privilegios de las clases dominantes tampoco se van a poder otorgar derechos a las clases subalternas a los sectores populares va absolutamente de la mano por eso las palabras recientes de una de las autoridades máximas de la Corte Suprema de la Nación haciendo mención como lo dijimos anteriormente a que es muy difícil otorgar derechos cuando hay necesidades para los sectores populares no así para las clases dominantes como para ponerlo en debate no sé si alguien quiere hacer alguna consideración al respecto pero lo seguimos charlando ¿qué ha pasado? te digo lo que pone Mirna lo que pasa es que estaba esperando que terminara la idea Mirna dice que es interesante el abordaje de los procesos históricos desde lo económico sobre todo poder conocer los modelos planteados desde el 2002 al 2020 que particularmente abordó aborda en secundaria desde la perspectiva de Antonio Vilar que lo plantea como modelo neoliberalismo desde 1976 Exactamente hay una enorme falencia hay una enorme falencia y voy a eso porque es nuestra primera actividad y siempre es interesante rediscutir nuestros procesos de abordaje del conocimiento y de acceso a la educación y yo recuerdo sin dar nombres pero en las materias de historia que teníamos en el colegio secundario yo estudié en Maciá departamento Tala profesoras y profesores no hablo de todos algunos pero para que ustedes vean la tendencia nos enseñaban historia aprendiendo de memoria las fechas digamos que en vez en vez de enseñar el contenido o sea el 25 de mayo 1810 tal cosa y estudiábamos de memoria no había una rediscusión de esos procesos históricos entonces es imposible que las generaciones enteras puedan tener un conocimiento vasto de lo que pasó en el país en la provincia seguramente la mayor parte de las personas que tienen menos de 25 de 30 años aquí en Entre Ríos y en el país no tienen ni la menor idea de lo que ocurrió en la crisis de 2001 de lo que ocurrió en la economía provincial y no se trata solamente de haber vivido aquel tiempo justamente lo digo a docentes que la pasaron muy mal cobrando en federales estando cuatro meses sin cobrar sino me refiero específicamente a la necesidad de entender qué pasó fue el ocaso de un modelo económico lo vamos a ver más adelante pero eso fue la consecuencia de un modelo económico que en muchísimas características se vincula con estos últimos años fíjense cómo no aprendemos en muchos casos de nuestros procesos históricos y esto va inclusive para la clase dirigente ¿sí? bueno Sí, la verdad que es muy interesante lo que estás diciendo porque justamente se enseña la historia de una manera tan fragmentada que pierden de vista el proceso ¿sí? Gustavo dice que Gustavo Martínez nos dice que el sistema ha agotado los modelos y está en un proceso de estancamiento de las tasas de ganancia media la única manera de salir es romper fuerzas ¡ay! ¿puedo aguantar esto? productiva y ejercer hegemonía en el sector privado financiero y consecuentemente en la economía real que padecemos los obreros que papel fue la oligarquía ya sabemos pero la hegemonía política bipartidista tiene responsabilidad en esto o ya no puede hacer absolutamente nada más que solicitar deudas bueno fijate vos Gustavo gracias por la gran intervención que han existido proyectos políticos y económicos que han sido endeudadores la mayor parte del 70% para desmontar algunas construcciones hegemónicas el 70% de nuestros procesos históricos fue gobernado por la clase dominante y esa clase dominante siempre ha estado vinculada a procesos de endeudamiento y de liberación del mercado en detrimento de la industria nacional y obviamente y consecuentemente de la generación de empleo así que ahora lo vamos a ver bien no todos son endeudadores algunos procesos políticos fueron desendeudadores lo que hay que hacer es no tomar deuda en función de que lo vamos a ver en el último modelo de beneficiar a los sectores dominantes hegemónicos no es lo mismo tomar una deuda para hacer un puente que genera trabajo que modifica la estructura de la economía real que tomar deuda con un sentido netamente financiero entonces los países las provincias que están en disputa son esas justamente una economía productiva que es la que genera trabajo o una economía financiera que es la que especula es la que cada vez concentra más la riqueza en detrimento de la mayor parte de la población esa situación esa ecuación ese dilema están permanentemente en disputa bien genial Gustavo creo que más o menos y en cuanto a lo del bipartidismo que él plantea creo que hay una una gran crisis desde los sistemas políticos también pero aquí me permito y siempre vamos tirando un poco con la actualidad voy mirando siempre al reloj vamos bien con el tiempo llamar a la reflexión de por qué los sectores bueno hoy justamente había una movilización popular vinculada con justo en el aniversario de Eva que día nos tocó como para arrancar digamos no creo que haya mucha gente aquí que no respete la figura emblemática de Eva Duarte de Perón para lo que ha sido la construcción de los movimientos populares de la Argentina y sobre todo la adquisición de mayor cantidad de derechos para sectores que estaban olvidados oprimidos diezmados ocultos fíjense como la clase dominante permanentemente se organiza y defiende sus intereses ellos son menor cantidad de personas pero tienen un nivel de poder que ya sea a través de los sistemas judiciales a través de los medios de comunicación logran construir un discurso que genera un sentido común que inclusive sectores que no forman parte de la clase dominante defienden los intereses de la clase dominante deberíamos repensar esas cuestiones porque si sectores del campo popular trabajadores trabajadoras que permanentemente están peleando para que su salario rinda defiendan intereses opuestos a los de su clase están atentando contra sí mismas como para que lo meditemos lo repensemos ¿sí? y en ese sentido las organizaciones populares cuando plantea Gustavo lo de lo de la situación vinculada con el bipartidismo las organizaciones populares hoy en día han perdido cierta fortaleza vinculada con la defensa de sus derechos daría la sensación y esto no es solamente un fenómeno de Argentina que generalmente se trata de llevar por encima a los sectores populares y muy pocas veces hay resistencia hay que trabajar justamente en la construcción de resistencias populares que traten de defender sus intereses de lo contrario el avasalzamiento va a ser cada vez mayor y se van a ir pauperizando los salarios los ingresos y demás cosa que siempre cuando analicemos los procesos históricos y políticos tenemos que mirar más allá de Entre Ríos mirar más allá de Argentina y ver sobre todo analizar el contexto regional es como ahora el efecto de la inflación en el país no podemos analizar la inflación sin tener en cuenta qué está pasando en el mundo ¿sí? Bien Juan Pablo Patricio dice puede ser que el modelo de apertura y endeudamiento externo se relaciona con el paso al post-fordismo exactamente ¿sí? el modelo de endeudamiento y apertura restricta de los mercados tiene que ver con el modelo financiero ¿sí? donde hay concentración de la riqueza y si hay concentración de la riqueza no hay distribución para que se den una idea en el mundo y escuchen este dato que es tremendo en el mundo el 1% de la población tiene la misma riqueza que el 99% restante entonces fíjense que el problema los inconvenientes que se suscitan en un país en una sociedad no son los pobres los pobres son la consecuencia de la concentración de la riqueza el problema es la concentración de la riqueza y allí el rol del Estado para redistribuir esa riqueza muchas veces el Estado termina siendo condescendiente con esos sectores hegemónicos y colabora en la concentración de la riqueza y no genera las tensiones necesarias y suficientes para defender los intereses de las clases populares es el dilema que tenemos desde el inicio de nuestra historia por eso es tan importante conocer la historia y por eso es tan importante interpretar las características centrales de los modelos económicos seguimos viendo algunas características de aquel tiempo fíjense que hubo una construcción de latifundios no solamente en la Argentina sino también aquí en nuestra provincia de Entre Ríos que forma parte del país y esos latifundios donde sectores vinculados con lo que fue la construcción de la oligarquía obtenían una enorme rentabilidad básicamente a costa de qué a costa del trabajo esclavo de pueblos originarios y de esclavos que venían de África muy poco hubo acá en la Argentina más en la zona de Centroamérica de Colombia Ecuador Venezuela pero hubo un sector que obtuvo una enorme concentración de la riqueza a costas de justamente la precarización y esclavitud de gran parte de esa población de aquel tiempo que era justamente la oriunda de esta tierra la dueña de la tierra genera genera muchísima impotencia ¿no? pero eso ocurre también en la actualidad no tenemos situaciones de esclavitud pero hay una tendencia a la precarización entonces las luchas de las clases populares tienen que ir en esa ruta en ese sentido defender sus intereses para que exista cada vez menos precarización esa precarización es justamente consecuencia de la concentración económica lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en los procesos históricos nos van a ir quedando claros un montón de cuestiones como ustedes verán en virtud de profundizar temáticas además cuando vean quienes les guste leer mucho y sobre todo tengan tiempo porque la mayoría de quienes estamos acá seguramente nos interesa leer un montón pero no tenemos tiempo estoy con el aire acondicionado en julio la verdad que no sé qué pasará pero complicado nos falta tiempo para leer un montón de cuestiones pero nosotros dejamos el material marcamos algunos textos marcamos algunos libros pero volvemos a reiterar que no se asusten que vamos a hacer preguntas que son centrales que tienen que ver con características identitarias y cuando hagamos esa guía de estudio que va a ser como una especie de trabajo final vamos a vincularlos directamente con la zona donde se encuentra la respuesta pero bienvenidos a aquellos que puedan profundizar en toda la temática en lo que es la bibliografía obligatoria y en lo que es la bibliografía accesoria o complementaria ¿qué pasó en Argentina a aquel tiempo? recién hablábamos que la unidad de producción que se comenzó a armar tanto en la Argentina como en Entre Ríos fue la ganadería y las estancias y los latifundios ¿no? ¿y qué pasaba en el mundo? en el mundo se produjo la revolución industrial en Gran Bretaña y esa revolución industrial determinó que desde la vieja Europa se comience a generar manufactura y nosotros compramos manufacturas ese problema también es el que tenemos en la actualidad y en Argentina se exportaba materia prima primero empezó antes de que se que se comience a trabajar con mayor envergadura en lo que fue el modelo de los exportadores el tema de la carne básicamente lo que se exportaba era cuero y materias primas en general ¿sí? entonces surgió un dilema que tiene que ver con lo que nosotros venimos planteando recién el dilema de la Argentina y del mundo de todos los tiempos es proteccionismo o libre cambio y si generamos libre cambio ¿quiénes se benefician? ¿los países fuertes o los países débiles? los países fuertes es lo mismo cuando hablamos del sector privado de las empresas si el Estado no regula el funcionamiento de la economía las grandes empresas absorben a las más pequeñas porque tienen otras economías de escala porque tienen otro poder de lobby bueno lo mismo pasa en este caso los países y ahí tenemos un comentario si querés leerlo Ana ay perdón estaba hablando Patricia nos dice que en Argentina se inserta en la economía internacional como proveedora de materias primas carnes congeladas e importadas de manufacturas y en solo tres décadas el país fue protagonista de uno de los más espectaculares procesos de expansión de la historia del capitalismo absolutamente fíjense que hacia 1820 solamente el 20% del territorio estaba ocupado y hacia 1850 eso se multiplicó por tres ¿sí? vinieron muchos inmigrantes a trabajar la tierra la Argentina es un país rico entonces bajo ningún punto de vista nosotros podemos soportar niveles de pobreza que estén cercanos al 50% hay que salir a reclamar para que haya una equitativa redistribución de la riqueza que se genera no somos un país pobre somos un país que tiene una multidiversidad de geografías y de riquezas que requieren de un Estado potente de un Estado valiente de un Estado fuerte que redistribuya justamente esa riqueza ¿sí? quizás suenan como algunos anhelos pero son la realidad de lo que tenemos que construir fíjense cuando estamos planteando ese horizonte de conformación de nuestra patria entre el dilema del proteccionismo o el dilema del libre cambio adivinen quién ganó y la idea que ganó y que se impuso es la que marcó la estructura de funcionamiento de nuestro país por el resto de los días las experiencias populares que redistribuyeron la riqueza ahí leemos lo de Gustavo son en términos de tiempo ínfimas en relación con la con el gobierno que generó la clase dominante a lo largo de su tiempo por eso hay que ver después cuando hablamos del rol del Estado puede haber un Estado regulador de esas clases dominantes o puede haber un Estado que esté absolutamente vinculado con los intereses de la clase dominante escuchamos a Gustavo entonces Ana sí bueno por YouTube Gustavo nos pregunta el Estado de la Justicia Social hacia 1950 tiene la misma potencia hoy respecto del evaluado Estado presente y administrado por lo vistas de la usura el Estado debe ser obrero un Estado resignificado un Estado obrero con obreros empoderados y por Mitch a ver ah por Mitch Gustavo parece la escaloneta está avanzando por derecha por izquierda por el centro para que lleguen sus ideas gracias por tu participación Gustavo sí justamente y en eso nos va un poco el desarrollo de los seminarios en poner en discusión el rol del Estado porque fíjense que desde la construcción hegemónica del discurso hay una permanente estigmatización del Estado el Estado no sirve que se vayan todos hay muchísimas cosas pésimas pero el Estado es el único capaz de regular para que esa distribución inequitativa de la riqueza sea un poco más justa hay que ver quién controla el Estado y hay que conformar me lo decía un profesor de historia ya lejos de hace tiempo hay que conformar liderazgos populares porque a los movimientos populares generalmente los conducen grandes líderes entonces habrá que seguramente para continuar defendiendo los intereses del pueblo construir liderazgos en las escuelas en los sindicatos en cada unidad ciudadana que se conforme en nuestro territorio en cada ámbito de trabajo si no tenemos sindicatos si no tenemos liderazgos no vamos a tener la posibilidad de disculpen que me apareció un antivirus ahí y se me fue no vamos a tener la posibilidad de defender esos intereses a veces pareciera que retrocedemos no les da la sensación a ustedes que a veces pareciera que retrocedemos en el tiempo porque lo que se naturaliza como una conquista como un derecho dado y demás a los 3-4 años lo podés perder o sea está todo en tensión y no hay nada seguro una vez una alumna me preguntaba ¿esto cuándo se termina profe? y nunca es triste decirlo pero esta tensión permanente no se termina nunca y volvemos a ese concepto de economía no solamente distribuir los recursos de escaso sino estudiar cómo se distribuye la riqueza ¿sí? después lo vamos a ver en los modelos económicos cuando estemos más avanzados en el tiempo pero el PBI que es el Producto Bruto Interno que es el total de recursos que se genera en la economía en el país durante todo un año marca una clara tendencia en función de cómo funciona una valga redundancia en la economía ¿sí? siempre lo vemos con los alumnos en clase y tenemos la tortita ¿no han escuchado ustedes alguna vez cómo se distribuye la torta? bueno siempre estamos con la torta en el pizarrón entonces cuando hablamos de alguna medida en particular identificamos para qué lado de la torta va esa medida hoy por ejemplo la distribución de ese PBI implica que el 42% de ese Producto Bruto Interno que es alrededor de 400 mil millones de dólares eso va modificándose permanentemente queda para los sectores del trabajo y el 58% para los dueños del capital para que lleguemos a una situación de una justicia social vigente en nuestro pueblo mínimamente se pretende que tengamos una distribución igualitaria de esa torta si estamos 42-58 es porque hay algo que no está funcionando bien y ustedes lo pueden ver en la realidad ¿sí? cuando veamos todos esos procesos económicos todos esos modelos económicos vamos a ver cuál fue la distribución en aquel tiempo ¿cuál le parece a ustedes que fue la distribución en el modelo agroexportador que concentraba la riqueza y que tenía sectores del trabajo precarizados o en esta misma etapa de economía colonial que fue la antesala del modelo agroexportador había una concentración de la riqueza en los sectores oligopólicos y una precarización y esclavitud de los sectores populares que eran los pueblos originarios y los esclavos que venían de África ¿más o menos estamos siendo claros o no? no sé si alguien quiere hacer alguna intervención dice Gustavo que es muy claro mientras vos tomás un mate si vos querés te voy como pautando algunas cuestiones que vos fuiste diciendo ¿sí? esto de pensar que los patrones se repiten es algo muy interesante para pensarlo y también poder trabajarlo en la escuela esto de la del proteccionismo de libre cambio ¿sí? ¿a quién beneficia? esa pregunta que vos hiciste poder repreguntarnos constantemente a ver ¿este modelo a quién está beneficiando? eso es muy interesante para trabajarlo también en el aula ¿no? y después esto de cómo se distribuye la riqueza algo muy importante que tenemos netamente naturalizado como que somos trabajadores y así nacemos memorismos bueno empezar a cuestionarnos ¿cierto? a ver la riqueza ¿a quién se lleva la riqueza y cómo se está distribuyendo y quién la está distribuyendo? Absolutamente estamos dando como las las matrices de lo que va a ser el desarrollo de las cinco clases pero todo el tiempo vamos a hablar en estas claves ¿para dónde va la riqueza? porque la riqueza para un laburante no es irse de vacaciones a Caribe todos los años básicamente llegar a fin de mes poder comer alzadito el fin de semana algunas vacaciones de vez en cuando acomodar la casita y muchas veces eso no pasa y en la actualidad eso en gran parte en la mayoría del sector asalariado no pasa entonces si hay algo que está mal tenemos que repensarlo ¿sí? y eso que está mal hoy está estrechamente vinculado con lo que estaba mal ahí acá en esa época en ese proceso histórico fíjense que cómo cómo se comenzó a conformar la matriz de distribución de la población ¿no? y ahí también empezaron a surgir algunos problemas que tenemos en la actualidad esa matriz de distribución de la población también se concentró y hoy inclusive es un problema que tenemos en la Argentina en aquel tiempo se comenzó a concentrar cerca de los puertos y cerca de los puertos sobre todo implica cerca de Buenos Aires que era el puerto que tenía vinculación comercial con los países extranjeros para llevar adelante el comercio ¿sí? bueno y ahí también se comenzó a generar y de ahí ya sé la disputa entre unitarios y federales quienes se quedaban con la riqueza entre provincias entre Buenos Aires y el resto de las provincias ¿no? por su cercanía Buenos Aires siempre tenía una clara concentración de las grandes riquezas y es ahí donde estaba comenzando a enseguecerse o a explotar ese dilema de proyectos de país en disputa que inclusive permanece en la actualidad las grandes disputas del inicio de nuestra historia siguen vigentes hoy ese es el título de toda esta actividad que no veamos la historia como lo que leíamos en el chique en el anteojito de nuestra época como algo lejano no es algo sumamente vigente es algo sumamente vinculado con nuestra actualidad con nuestros problemas diarios ¿sí? bien fíjense cómo fue creciendo por ejemplo el tema de la industria del cuero este es un dato nacional en el siglo XVII se vendían 20.000 unidades de cuero por año a fines del siglo XVII superaban el millón y hacia fines de 1850 2,5 millones de unidades la Argentina crecía pero también la Argentina concentrada hasta 1820 apenas ya lo dijimos pero miren este dato esto tiene que ver con la provincia de Buenos Aires que concentraba la gran mayoría de la población y ahí teníamos un error en nuestra conformación ¿no? como patria en 1840 se distribuyen 8.600 hectáreas entre 293 propietarios casi 30.000 hectáreas por persona esa época es la que conforma el origen de las grandes oligarquías del país que inclusive hoy tienen una gran incidencia en todo desde tener los dólares guardados hasta ser formadores de precios en un montón de cosas ¿sí? el Estado tiene que generar un esquema de regulación para que todos los sectores los privados que tienen recursos ganen pero que exista un modelo de país que le dé de comer con dignidad a los 48 50 millones de habitantes que vivimos en este país ¿sí? entonces en aquel tiempo donde Gran Bretaña era la gran potencia mundial donde mediante la revolución industrial había generado un crecimiento enorme de su industria Argentina comenzaba a integrarse al mundo pero como les decía al principio ganaron los del libre comercio entonces Argentina se integraba vendiendo materia prima e importando manufactura y eso obviamente generaba que nosotros importemos más de lo que exportemos y ahí teníamos un problema importante que era ¿qué cosa? que es un problema que tenemos en la actualidad la restricción externa muchas veces en los medios de comunicación se plantea la restricción externa la restricción ¿qué es la restricción externa? justamente es la gran problemática que atraviesa todos nuestros procesos históricos la restricción externa es la problemática que tenemos en términos de moneda extranjera actualmente es el dólar en esa época no, era la libra esterlina ¿sí? en términos de dólares porque nosotros y es lo que ocurre hoy cuando el país comienza a crecer como creció el año pasado el 10% comienza a demandar dólares para generar o sea comienza a demandar dólares para sus importaciones para abastecer ese proceso productivo y es ahí donde entra en eclosión los modelos económicos vinculados con el mercado interno y con exclusivamente las exportaciones por eso los mejores momentos que tuvo la Argentina en términos de desarrollo económico y social estuvieron vinculados con modelos económicos con una fuerte presencia del Estado pero con sustitución de importaciones ¿qué es lo que hacen las grandes mayorías de los países que son potencias? ¿sí? comienzan en un proceso prolongado sí te escucho disculpe que no interrumpa compañeros compañeras buenas tardes buenas noches estoy siguiendo atentamente y felicitarlo realmente porque los aportes son muy valiosos y preguntarle así como sucedió en Paraguay hace 1860 que siguió un camino diferente de desarrollo en este relacionado de trabajo si alguna vez no solamente en Entre Ríos sino en la región existió una economía mixta si se quiere que era complemento de la estancia y pretendía hacer cierta industrialización yo tengo entendido que no pero le pregunto a usted porque me parece que tiene mucho más conocimiento para aportar desde lo que yo humildemente puedo opinar gracias ¿cómo es tu nombre? yo me llamo Gustavo Martínez ah no sos Gustavo bien mirá que sos el más participativo así que primero agradecerte y felicitarte los mejores momentos que tuvo la Argentina en términos de distribución en desarrollo y crecimiento fueron con el modelo de sustitución de importaciones con el ISI que tuvo desde el 30 al 76 no es casualidad que haya venido la dictadura en el 76 y no fue solamente a llevar adelante un genocidio llevaron adelante un genocidio porque había ciertos parámetros de funcionamiento del país que eran parecían que no se iban a poder romper nunca y eso fue lo mismo la guerra de la triple alianza no es casualidad que se lo haya combatido a Paraguay en aquel tiempo digamos Argentina Brasil Uruguay en concomitancia con el poder hegemónico internacional para destruir al único país latinoamericano que tenía un desarrollo industrial ¿sí? es prácticamente una situación similar si lo analizamos desde esa perspectiva pero aquí surge un interrogante había un ingeniero economista de la década del 70 Marcelo Diaman que planteaba que la Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada ¿sí? ¿qué implica la estructura productiva desequilibrada? que el campo es un gran generador de divisas ¿sí? divisas son en la actualidad dólares porque exporta porque vende al mundo no genera trabajo fíjense que las grandes extensiones de tierra generan muy poca mano de obra y la poca mano de obra que se genera en la mayoría de los casos es precarizada un país que funcione para toda su población con una mejor calidad de vida siempre va a ser un país industrial y eso no implica que el campo no no tiene que funcionar al contrario nosotros en la Argentina tenemos la virtud geográfica de tener unas tierras sumamente productivas hay que generar desde el Estado una matriz de funcionamiento que se ajusta la industria es deficitaria en términos de dólares ahí se habla de la restricción externa la industria crece y empieza a necesitar dólares para sostener ese crecimiento pero es superavitaria en cuanto a la generación de puestos de trabajo entonces el gran dilema que tienen las construcciones políticas sociales económicas de la Argentina en el pasado que tuvieron y que tendrán en el presente y en el futuro es justamente la de generar un equilibrio en el funcionamiento de esa matriz productiva desequilibrada generar los dólares meterlos al sistema productivo y tener una industria potente que genere trabajo yo por ahí pensaba profesor en los saladeros del siglo XIX si en cierta manera configuraban una instancia superadora de la unidad productiva estancia con cierto valor agregado pero me parece que insignificante insignificante la estancia era la unidad productiva más importante de hecho en Entre Ríos hubo muchas actividades vinculadas a las artesanías a cerraderos y demás pero eran insignificantes tenían que ver con un mercado interno sumamente menor y ustedes fíjense una cosa ¿cómo funciona el mercado interno? por eso los mejores momentos de desarrollo de nuestra sociedad se dieron con un potente mercado interno y el mercado interno es potente cuando hay una industria fuerte porque la industria fuerte es la que paga buenos salarios y para que funcione el país tiene que haber un fuerte mercado interno y para que el mercado interno funcione tiene que haber buenos salarios el tipo que labura tiene que tener capacidad de consumo eso desde el inicio de nuestra historia hasta la actualidad es el dilema y por eso la matriz de cómo se distribuye la riqueza siempre que hablemos de economía dibujemos la torta en el pizarrón y analicemos para dónde van los recursos ante cada medida que se lleva adelante ¿sí? es un poco por ahí la idea sí Juan Pablo antes que Gustavo te preguntara Patricio Usato nos decía podemos agregar que el modelo exportador se lleva a cabo con la decadencia del modelo de libre comercio liderado por Gran Bretaña y con la división internacional el modelo de sustitución de importaciones y desarrollista se corresponde con el surgimiento del fordismo como modo de organización social económica y política exactamente el modelo exportador lo vamos a ver la clase que viene creo que es el 16 de agosto es la continuidad y la continuidad la concentración en algunas cuestiones vinculadas con la economía colonial el viraje de modelo se da en el año 30 con la incorporación del modelo de sustitución de importaciones pero no porque se planificó se dio por una circunstancia internacional que fue la caída de la bolsa de Wall Street y obviamente como Argentina no tenía quien venderle todas sus materias primas tuvo que reconvertir su modelo económico para comenzar a producir para el mercado interno bueno de eso se trató un poco esa reconversión no fue planificada sino que fue producto de una situación internacional bien la economía regional ¿qué pasaba con este modelo exportador en esta economía colonial pre-modelo agroexportador que permanentemente compraba productos a el extranjero ¿sí? se destruyeron las economías regionales ¿qué es lo que pasó siempre? los modelos económicos que liberan el mercado para que ingresen productos del extranjero y no protegen por eso es el dilema de protección al libre cambio su industria nacional terminan generando la destrucción de esa industria nacional y si se destruye la industria nacional también se destruye el trabajo y si se destruye el trabajo se destruye la economía y son ciclos donde están todos interrelacionados y no hay una cuestión que sea aislada está todo vinculado nos abrimos al mundo la mayor parte de los países potentes de la tierra son absolutamente proteccionistas y ser proteccionista no significa cerrarse sino significa defender lo propio como decía el gran Aldo Ferrer uno de los principales economistas defensores del pensamiento nacional nosotros que somos ricos para crecer tenemos que sostener el mercado interno pero tenemos que vivir con lo nuestro esa era su su matriz de pensamiento de vivir con lo nuestro que un poco fue el esquema de la ISI seguimos dentro de ese esquema de construcción de nuestra patria en la Argentina en el continente y en la provincia de Entre Ríos que no era Entre Ríos aún comenzó a tener una enorme influencia Artigas Artigas Bolívar y San Martín fueron los grandes constructores de esta patria grande deberíamos citar mujeres también Juana Zurduy hay montones de mujeres Manuelita Sáenz que contribuyeron y que no es casualidad que hayan sido obviadas omitidas por el proceso histórico así como los sectores populares en esa construcción mitrista que tiene el desarrollo de la historia han sido ninguneados lo mismo pasa con las mujeres recién ahora se están comenzando a instalar algunos nombres de mujeres que hicieron grandes nuestra historia y que han sido a lo largo de este tiempo ninguneadas ¿sí? bueno ese programa Artigista que fue una de las conformaciones y seguramente esto lo han visto en las otras materias y el que más sabe de Artigas en el mundo es Francisco Senegalia sé que lo que podemos aportar aquí nosotros es muy muy sencillo pero está vinculado con una matriz de proceso económico y de modelo económico o somos proteccionistas o somos librecambistas ¿sí? fíjense cuáles eran las características centrales esto después les vamos a indicar en qué parte del libro de Galazo está son dos o tres páginas ya lo voy tirando como que seguramente lo vamos a tomar dentro de lo que fue el programa Artiguista cuáles fueron las características identitarias pero fíjense distribuido la tierra de una manera equitativa para que haya acceso a la misma por parte de todos los sectores del trabajo y no solamente por los dueños de la tierra ¿sí? un acceso y eso está vinculado estrechamente con el acceso democrático igualitario a la tierra protección a la industria local fíjense que es lo que garantiza el desarrollo de los pueblos proteger lo que nosotros producimos el derecho a la introducción tenía que ver con proteger a la industria local tiene que ver justamente con vincularse también en el comercio exterior y generar ciertos aranceles aquellos productos que vienen del extranjero para proteger nuestra producción nacional ¿sí? la apertura de los puertos es un dilema que lo dividió mucho de buenos aires de aquel tiempo la necesidad entre ríos tiene una ubicación extraordinaria en términos de geografía y de economía ¿sí? acá en entre ríos ahora vamos a ver bien ahí hay prácticamente nueve puertos que funcionaban desde el inicio ahora hay muchos que no están funcionando pero es estratégica la ubicación entre ríos con dos ríos en sus en sus costas y con un río en el medio generando una fortaleza en toda su tierra y además un acceso al transporte que es sobre todo en aquel tiempo central para el desarrollo de los pueblos ¿no? y otra cuestión que planteaba también el programa artiguista que lo van a profundizar bien en la bibliografía es la construcción de ese sentido de patria grande por eso la conformación de la banda oriental por eso considerarnos hispanoamericanos en función de tener una construcción simbólica que defienda nuestros intereses por encima de cualquier asedio de la corona o de las potencias de aquel tiempo que eran Inglaterra y Portugal básicamente mientras tanto a nivel nacional hubo bueno recién planteamos lo de restricción externa pero en el año 1826 en aquella economía colonial comenzó otra de las cuestiones que nos marcó para toda la vida comenzamos a endeudarnos ¿sí? hubo un tal Bernardino Rivadavia presidente aquel tiempo que estaba vinculado a ver si nos entendemos ahí vamos a leerlo de Miguel Eduardo García ¿puede ser Ana? sí estaba esperando que redondeara para no interrumpirte no redondeo nunca eso no 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 sí Miguel nos dice que bueno justamente respecto a lo que vos decías de esto del consumo interno y del proteccionismo él dice pero el consumo interno tiene un fin no se puede sostener en el tiempo y si no se no se puede sostener en el tiempo tenemos que desaparecer Miguel ¿sí? se puede sostener en el tiempo lo que pasa es que ahí es donde está la clave del gobierno de turno de lograr justamente equilibrar esa matriz productiva desequilibrada se puede sostener los países que funcionen de manera más justa igualitaria los que tienen un coeficiente de Gini donde la distribución de la riqueza es muy equitativa coeficiente de Gini después lo vamos a ver bien pero es un número que se utiliza a nivel internacional para medir la distribución de la riqueza en cada país están vinculados específicamente con un potente mercado interno si nuestros trabajadores si nuestros asalariados no tienen capacidad de consumo no hay manera de que funcione en ningún país lo trabajamos desde la demanda y la oferta si nosotros nos preocupamos por generar la oferta ¿a quién le vamos a vender? ¿solamente al resto del mundo mientras en la Argentina se pasa hambre? no tenemos que garantizar el acceso a los bienes por parte de quienes forman nuestra sociedad y venderle al mundo también de manera estratégica para obtener dólares es algo necesario la administración del comercio exterior es central es aquí una discusión crucial hoy si nosotros prendemos la tele y escuchamos a los economistas en su mayoría ortodoxos porque se construye un sentido hegemónico el problema es el déficit fiscal ¿sí? el déficit fiscal se gasta mucho se gasta mucho se gasta mucho desde el heterodoxo se plantea otra cuestión el gran problema es el comercio exterior que nos trae déficit comercial ¿sí? ¿por qué? porque nosotros producimos pesos pero no dólares entonces en un mundo globalizado necesitamos siempre primero tener superávit comercial y no solamente tener superávit comercial sino administrar bien ese superávit comercial y engrosar el nivel de reservas del banco central que es un problema que tenemos en la actualidad para poder justamente tener respaldo ante cualquier movida desestabilizatoria y voy al tema del déficit fiscal porque cuando se plantea déficit fiscal se habla siempre de recortar gastos recortar gastos en un país desigual implica desmejorarle la calidad de vida a la mayor parte de la población pero no se habla nunca de optimizar recursos que ahí sí se podría mejorar la calidad de vida de la mayor parte de la población fíjense cómo viene construida cómo viene construido el sentido común hegemónico en función de achicar ajustar pero nunca recaudar más y cuando hablamos de recaudar más se refiere a cobrarle a aquellos que concentran la riqueza cómo hacen la mayor parte de los países del mundo que son justos que tienen mejor calidad de vida tienen una mayor presión tributaria sobre los sectores ricos cosa que aquí no pasa tratando de romper contra ese esquema que dice que en la Argentina hay una gran presión tributaria también en la Argentina hay una inequitativa presión tributaria no es lo mismo cobrarle a una enorme cadena de supermercados que al kiosco de la esquina que está con lo justo con un empleado o sea hay que revisar esa construcción tributaria que tiene la Argentina para hacer una recaudación para que pague más el que más tiene hay sectores que ahora están tratando de por ejemplo eliminar o reducir el impuesto a los bienes personales que es el más redistributivo en términos de recaudación para el Estado digo para que nos replanteemos qué hay detrás de aquellos que pretenden justamente cobrar menos impuestos a los bienes personales bueno como para tener en cuenta y como para seguir discutiendo debatiendo el empréstito de Rivadavia y voy a tratar de ser un poco más rápido en todo esto para que no nos lleve por encima el tiempo fue el inicio de los grandes ocasos vinculados con la deuda endeudarnos es perder libertad es perder soberanía y es continuar siendo colonia porque si nos endeudamos perdemos nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones nos está pasando en la actualidad que todo el tiempo tenemos que estar pidiendo permiso a ver qué política económica llevamos adelante qué matriz de redistribución llevamos adelante porque ven un organismo internacional al cual se accedió de manera irresponsable impune para acceder al crédito más grande de toda la historia de ese organismo y más grande de toda la historia de la Argentina y que es muy difícil de pagar y que nos condiciona nos condiciona todo el tiempo así como a ustedes les condicionaría si tuvieran en sus economías particulares grandes préstamos que son impagables ¿sí? bueno ahí comenzó ese empréstito de mil libras de esterlinas fue como el préstamo del Fondo Monetario Internacional se terminó de devolver 100 años después llegaron muy pocos recursos y como condicionalidad de ese préstamo con la Baring Brother que hizo Río Davi en aquel tiempo había una entrega o una garantía del patrimonio nacional Argentina es un país muy rico y muy codiciado por los agentes económicos internacionales en Entre Ríos mientras tanto y en ese modelo colonial previo al modelo exportador básicamente se haga lo mismo que en la Argentina estamos en una zona muy pampeana de latifundio de ganadería de la exportación del cuero pero fíjense cómo se conformó previo a lo que fue toda la etapa de revolución de 1810 y demás la construcción de la distribución de la tierra en una primera etapa había tres grandes latifundios que eran los jesuitas los herederos de Hernandaria y los Vera y las dos terceras conformaban las dos terceras partes del territorio en la segunda etapa y también en concomitancia con lo que fue el genocidio de los pueblos originarios a nivel nacional se exterminaron los charrúas y se expulsaron a los jesuitas y se comenzaron a construir otros sectores oligárquicos de la provincia de Entre Ríos como fueron los Uruguay los Gormachea y los García Sunida en Gualeguay y Gualovechú y Uruguay bueno es información que van a encontrar en los textos pero que tiene que ver con esa conformación de la oligarquía que es la dueña de la tierra la que concentra la ganancia la que concentra la riqueza y la que en muchos casos oprime a los trabajadores es aquí donde hay que dar una discusión no está mal que existan ricos pero que no concentran la riqueza en contra del bienestar digno de la mayor parte del pueblo que existía previo al advenimiento de la moneda dijimos que en la Argentina comenzó a tener vigencia a partir de 1813 previo a eso existía el trueque ¿no? fíjense cómo retrocedimos nosotros en muchos casos cuando hablábamos de perder o no los derechos que están permanentemente en disputa que en el año 2001 la crisis donde no había donde no había moneda de curso legal prácticamente se volvió a generar el trueque sobre todo en los sectores populares donde vos ibas a cambiar dos kilos de azúcar o media docena de empanada por dos remeras digamos y así mucha gente encontró una alternativa para subsistir ¿sí? bueno las vías de comunicación y transporte en Entre Ríos siempre en todo ese proceso de construcción de la provincia fueron centrales en términos de nuestra ubicación geográfica de tener tres ríos con salida bueno sobre todo dos de las costas que tienen salida internacional inclusive lo que es el río Uruguay siempre ha sido una virtud una característica positiva de la construcción de nuestra provincia fíjense en 1824 que sola no sola como el actual dirigente político sino sola sin acento en la A hay un pueblito cercano donde yo nací que se llama gobernador sola no sé si lo conocen que hoy funciona básicamente porque tiene una enorme cooperativa que mueve la economía regional de ahí que dispuso por ley que los tenedores de campo tenían que empezar a demostrar la posesión o sea lo que estamos mostrando con algunos datos es cómo se comenzaba a construir la provincia en términos de distribución del territorio en términos de la creación de normativas ¿no? inclusive también el Estado comenzó a adquirir algunos grandes latifundios eso lo van a ver bien Filiberto Reula aquellos que quieran profundizar un poco la temática y fíjense lo que era el presupuesto que me llamó la atención hacia 1850 de Entre Ríos que tenía un ingreso de 400.000 pesos 280.000 pesos de gastos y 120.000 de superávit ¿sí? eso es lo que tenemos que pretender como Estado un funcionamiento con superávit pero siempre tratando de sostener el mercado interno ¿sí? hay que ver porque ahí estamos viendo los números finos que son lindos que son tentadores como fue el modelo agroexportador uno escucha a los economistas ortodoxos y plantean que el modelo agroexportador fue la panacea del país porque Argentina crecía pero que el crecimiento se distribuya que el crecimiento nos venga a todos no a un sector bueno ese es un gran dilema cuando escuchamos de que hay que crecer ¿quiénes van a crecer? bueno es lo que tenemos que rediscutir la población para que ustedes se den una idea de Entre Ríos hacia 1850 era de casi 48.000 habitantes hoy estamos en 1.200.000 vamos a ver los datos del nuevo censo pero a grandes rasgos como para hacer un semblante de una introducción a los tiempos que seguiremos profundizando a posteriori esto tiene que ver con la primera clase y creo que sembramos las bases que van a sustentar el desarrollo de las próximas temáticas no sé si están conformes si quieren interactuar en alguna en alguna problemática en algo que hayamos dicho pero queríamos agradecerles el tiempo y siempre vamos a estar a disposición obviamente para lo que necesitan Gustavo dice que muy buena clase compañero gracias Gustavo por tu participación permanente es fundamental la participación de quienes están ahí escuchando mirando porque es lo que nos da vida digamos y sobre todo en estas virtualidades no es lo mismo que dar clases presenciales que uno mira a los ojos cuando habla aquí somos toda una computadora y estamos ahí tratando de determinar si están conformes si no están conformes qué quieren qué no quieren si les gusta si no les gusta bueno agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes Ricardo Sáenz dice excelente invita a profundizar con la bibliografía y Patricio dice que él también participó sí hubo como un ranking de participantes agradezco a todos y todas de los que participaron soy muy malo para acordarme los nombres pero es lo que nos da vida a cada actividad así que ojalá puedan los que no estuvieron en tiempo real puedan profundizarlo durante la semana durante los días que quedan para que abordemos la segunda semana bueno 8.25 re bien con el tiempo me parece ¿no? sí, sí excelente con el tiempo bueno no yo creo ahí los quería invitar un poco compañeros a que bueno a que piensen esto que dijo Juan Pablo esto de a quién está representando el modelo ¿no? y ustedes piénsenlo cuando lo están dando las clases yo sé que todos trabajamos modelo agroexportador o sea si la mayoría somos de historia o de geografía todos trabajamos el modelo agroexportador en el aula ¿sí? constantemente lo estamos dando bueno pensemos así sea en el ciclo básico o en el ciclo orientado lo damos o cuando trabajamos en los ambientes el clima el relieve que muchas veces tomamos en el básico y por ahí en el orientado ya es más el proceso económico que se da en esos espacios poder repensar esas preguntas que Juan Pablo dijo ¿no? y poder a ver de qué otras maneras podemos enseñar ¿no? a quién beneficia el modelo a quién representa el modelo cómo se distribuye la riqueza no perdamos un horizonte de esas preguntas tan importantes que él fue diciendo bien gracias Ana y no sé si está Claudia por ahí que me gustaría que salude también porque ella nos saludó y ha laburado un montón para este equipo así que si está ahí en línea le invitamos a que salude y si no bueno le mandamos saludos a nosotros sí no sí estoy acá bueno bueno Claudia gracias por el aula bueno gracias a ustedes por por tan hermosa clase la verdad Juan Pablo excelente muy claro fue un gusto escucharla igual que que tus intervenciones Anita y y bueno un privilegio estar con ustedes bueno gracias si no hay nada más para aportar reiteramos el agradecimiento y nos volvemos a encontrar por el mismo canal seguramente a la misma hora ya ¡Gracias!